Está danzando, y se metió entre la nube para danzar más suavemente, para que todos lo puedan ver. Está dentro de la nube para que todos lo puedan ver. Él está danzando. Ven, Señor Jesús, ven, ven, Señor. Baja del cielo, Señor, y aquí están sus hijos. Que te amamos, que te bendecimos, Señor. Gracias por estar ahí. Gracias, Jesús. Bendito eres, alabado eres. ¡Ahí salió! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, mírelo, mírelo tan lindo, mírelo! ¡Ahí eres, Señor, gracias! Lindo, lindo, mírelo ahí, mírelo ahí, mírelo ahí. Como decían los niños, ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! ¡Ay, divino, 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 mírelo, 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 míre ese corazón tan hermoso, Señor! ¡Ay, Señor, porque tan lindo! Gracias, mi Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan, alaban al Señor. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan, alaban al Señor. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan, alaban al Señor. Bendito, bendito sea Dios, 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 bendito sea Míralo, mala, yo lo estoy grabando, señor. Qué hermosa. Ay, ya voy, ya voy, madre, ya voy. Esto no me lo pierdo. Esto se ve solo una vez en la vida. Ya voy, madrecita, ya voy. Mire esto, mire, mire cómo le hace el corazón. Mire, 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 mire. Mire, 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 mire. No, es que yo no lo canso ver. Mirelo, mamá. Mirelo, mirelo, mirelo. Ay, mirelo. Yo no quiero quitarme acá, señor. Mire, gracias, gracias. Mire, mire, mire. Mirelo, mirelo, mirelo. Voy a venderles este video a todas las comunidades. Por eso te desabaron. Mirelo, 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 mirelo. Te desabaron. Mirelo, mirelo. No, en el santo. ¿Lo está contando mi dancita? Ay, sí. No, yo digo que yo estaba orando y se me puso a... Mire, mire la Santísima Trinidad. Mirela, mire la Santísima Trinidad ahí. Y me empezó a oler todo esto. Se me puso a ti en la cabeza, en el brazo y en las piernas. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? Mirela, 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 tan bonita. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? Yo la toqué nomás.